Muy buenas a todos chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo, hoy un vídeo pues quizás un poco diferente, un mini tutorial vamos a decirlo y como estáis viendo ahí en pantalla vamos a hacer funcionar este pedazo mando, este guapísimo mando de la Play 4 en el PC la verdad es bastante sencillo pero hay un pequeño problemilla pero que se soluciona como digo pues fácil, ¿no? bueno vamos a empezar por lo básico, tú te coges el mando y con el cable de carga que te viene con el mando de la Play 4, del mando este para cargar entonces esto va con un micro USB al mando y con USB al ordenador, pues tú simplemente lo conectas al ordenador y automáticamente el ordenador ya te va a reconocer el mando incluso vas a poderlo hacerlo funcionar en Steam, el mando, en el modo este, ahora no me acuerdo como se llama el modo este bueno hay un modo que es para consolas, pues bueno en ese modo ya te va a funcionar el mando, ¿no? te vas a ir a, por ejemplo, aquí vamos a ver a panel de control, buscas juegos, configurar dispositivos de juego USB y vemos que lo tenemos aquí y vemos que nos responde absolutamente a todos los controles ¿qué ocurre? que los juegos no te lo va a reconocer porque normalmente los juegos no reconocen todos los mandos y este no te lo va a reconocer, reconoce normalmente los mandos de Xbox, ¿vale? pero bueno no os preocupéis porque esto en realidad no es ningún problema ¿qué necesitamos? ¿vale? necesitamos, bueno, estamos a guardar ahí de momento necesitamos descargar un programilla que por supuesto os voy a poner en la descripción el link para descargarlo que es este, ¿no? el DS4 for X Input Wrapper ¿vale? pues esto es lo que os tenéis que descargar y os digo, bueno, al descomprimir os va a venir un Winrar y al descomprimir pues os van a salir estos 5 archivos incluida la carpeta esta, ¿vale? bueno, lo primero que tenemos que hacer es venirnos aquí a Virtual Boost Driver y le vais a dar aquí a Spec Driver doble clic, yo no lo voy a hacer y le dais aquí a instalar, ¿vale? lo instaláis, no pasa nada y una vez instalado, que se instala en 0, venís a este otro que es SCP Server, ¿vale? aquí pegamos y aquí, bueno, os va a tardar fijaros en la pantallita abajo que se abrirá un iconito como este que os está instalando el server este que nada, es otro segundillo de nada y bueno, seleccionáis esto y ya tenéis el emulador esto es como un emulador, ¿no? un emulador para mando de Xbox 360 funcionando perfectamente lo tendréis así que lo que tenemos que hacer ahora una vez tenemos esto abierto esto ya no lo usamos más venimos otra vez aquí a a los juegos, donde tengáis vosotros juegos y como veis aquí ya como veis aquí ya nos sale el controller Xbox 360 for Windows vale, pues hasta aquí el paso de... bueno vamos a hacer la prueba, ¿no? que vemos que sigue funcionando perfectamente todos los botones correcto bueno, pues hasta aquí configurar el mando ya lo tenemos reconocido como un mando de Xbox y ahora, pues el siguiente paso sería comprobar que todo funciona y que los juegos van bien así que vamos a ello vale, pues chavales como os decía, ¿veis? podemos arrancar con el propio mano además el Steam en el modo este Big Picture que controlamos con el mando que está muy bien así que nada, perfecto ya tenemos funcionando el mando aquí ahora, bueno, lo que nos quedaría un poco es pues nada, elegir un juego el que queramos en este caso voy a elegir el Ghost por ejemplo para que veáis que se puede funcionar perfectamente y para que os podáis reír perfectamente de mí, ¿no? porque yo con un mando es como si le dieses un mando a un bebé seguramente el bebé lo haría mejor que yo vamos a comprobarlo bueno, pues chavales ya estamos aquí en el juego comprobamos enseguida que el mando funciona perfectamente bueno, ahí nos pone ah y eso porque porque bueno lo reconoce como un mando de Xbox pero vamos que que puedes funcionar perfectamente ¿no? entonces, bueno vamos a ver un poco probar un poquito vemos que los menús va perfectamente vamos a hacer una privada de un momentillo no, la he chupado porque como os he dicho yo pues ya vos saliado un par de ellos uy, mierda y esto pues ah, sí el mapa da igual, ¿no? aquí mismo o qué sí, se va vale vale, venga pues ya tenemos aquí asignación automática arma me la trae floja igual la Honey por ejemplo y bueno vamos a comprobar que el mando funcione perfectamente vamos a intentar matar a un par de ellos y digo intentar porque que jode cuando os digo que soy malo me tenéis que creer que es que vale, vale vale ¿ves? funciona perfectamente todo hostia que lagazo me ha dado ya para empezar vale ahí tenemos a uno ahí tenemos a otro las malas costumbres las mantengo eso de matar y o sea que lagazo las malas costumbres me refiero que siempre mato y la verdad es que va perfecto todo el mando va perfecto el mando chavales eso los lagazos es culpa de mi ordenador no de nada de lo contrario joder uno de los lagazos que me está dando cago en la puta macho ¿por qué me pegas los lagazos? ahí viene uno creo hostia el mando se me ha ido a conca no venía uno por ahí bueno ya no tampoco voy a alargaros más un poco el rollo este porque lo que queríamos ver es que el mando funciona lo siguiente que queríamos ver es que ay que me matan ahí va otro ¿no? no se me ha ido había otro por aquí míralo míralo joder bueno chavales vamos a dejarlo porque los lagazos que me da no es ni medio normal así que mira lo dejamos aquí que de momento ni me habían matado ni nada así que perfecto chavales espero os haya gustado el vídeo espero que lo compartáis para que todo el mundo sepa que me van a matar los dos se ha tomado por culo y que funciona perfectamente el mando así que nada chavales como os digo espero os haya gustado el vídeo like favoritos y nos vemos en un siguiente chao hasta luego amigos andan por allí sí buscarlos chau chau chau